Bueno, buenas noches. Pues me llamo Ilam, soy developer y la verdad me tomó años para descubrirlo. Hay gente que sabe lo que quiere hacer directo, pero yo la verdad soy de esas personas que les costó mucho tiempo para saber qué hacer de mi vida. Entonces, les voy a explicar mi experiencia. No fue por floja, sino que mi problema fue que siempre he tenido mucha curiosidad. Y la verdad, yo soy de Bélgica, pero no estudié en Francia, en la Universidad de Baloncet. Y estudié una carrera que tenía absolutamente todo, en artes digitales, en artes plásticos, hacía escenografía, diseño gráfico, video, cine, absolutamente todo. Y eso me llenó mi problema de curiosidad. Pero el problema es que después me gradué. Y pues tenía que buscar un trabajo. Y obviamente, pues no había un trabajo en que podía hacer todo. Entonces, estuve mucho tiempo buscando. No siempre encontré, hacía prácticas en algo, después prácticas en otra cosa. Hice muchos trabajos. Y después llegué al punto que en el momento en el que me gradué era la crisis económica mundial. Y ya no había trabajo. Entonces, pensé mucho, ¿qué voy a hacer ahorita? Bueno, en ese momento, perdón. Y estuve pensando. Y me di cuenta que me faltaba mucho que aprender, pero sobre mi persona. Era una persona muy tímida. No sabía cómo. Tenía muchos miedos en todo, al cambio, a hacer cosas. Y entonces, por eso, decidí que iba a viajar por el mundo. Y durante cuatro años me dediqué a viajar. Y cuando digo viajar, no hablo de vacaciones con un grupo de amigas. Estoy hablando de un viaje sola por el mundo como mochilera. Y entonces, pensé, ok, ahorita realmente tengo que salir de mi zona de confort. Tengo que descubrirme. Tengo que esforzarme. Y tenía, al principio, en mis primeros viajes, muchas dudas, muchos miedos. Por ejemplo, me preguntaba, ¿y si no soy capaz? ¿Y qué hago si no conozco el idioma? Que me ha pasado muchas veces. Cuando llegué a México, ni sabía el español. ¿Cómo me comunico? ¿Y si no me adapto? ¿Y si soy del tipo muy tímido? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Por qué viajaba sin dinero? ¿Y si me siento sola? ¿A quién le pido ayuda? Porque viajaba sola, obviamente, no tenía ni amigos, ni familia. Y entonces tuve que aprender a superar todo esto, buscar trabajos, aprender nuevos idiomas, hacer nuevas cosas, hablar con la gente. Y aprendí un buen de cosas viajando, que aquí están listados, a resolver problemas. No tenía dinero, tenía que buscar para comer, para rentar, donde vivir, a adaptarme, no tener el miedo. Estaba en lugares donde había otra cultura, otra manera de pensar, muy diferente de la mía. Comunicación y confianza, no tenía otra opción que hablar con la gente, con los locales, para buscar, para saber cómo funcionan las cosas. Simplemente hacer nuevos amigos, no podía quedarme sola. También ser necia, perseverante, porque a veces pasa cosas cuando viajas que parecen insuperables y no puedes echarte para atrás. Tienes que superar, tienes que perseverar, simplemente. Dudar, cuestionarme sobre mis decisiones. Tener mucha curiosidad para ir en varios lados, descubrir nuevas cosas, ver cómo funcionan las cosas. Y obviamente tener mucha humildad, porque la gente no piensa como tú. Y entonces yo tenía que hacer el esfuerzo, obviamente, de escuchar las opiniones, a aceptar críticas de la gente para mejorarme. Y entonces, durante cuatro años, me sentía personalmente muy satisfecha, pero profesionalmente como un fracaso total. Porque cuando veía mi currículum, no solo cambiaba cada tres meses de trabajo, cambiaba de residencia. Y entonces, para un reclutador, soy una persona inestable. Si no soy Gaby, me lo han dicho. Si me hubieran dado un peso, porque cada vez es que me van preguntando, pero sí te vas a quedar, ¿verdad? Entonces, obviamente, dije, ok, bueno, tengo que ser más estable para encontrar un trabajo. Y lo encontré. Pero también, en la búsqueda de algo de estabilidad, encontré aburrimiento en el trabajo. Encontré un trabajo, fijo, bien, de diseño gráfico, pero era como una empresa que tenía comunicación interna. Y todos los días hacía lo mismo. Todos los días. Al final, acababa mi trabajo a las 12. Y la empresa tenía la política que tenía que quedarme hasta las 6. Y estaba bloqueado el Google y el YouTube. Entonces, estaba horrible. Y así empecé a buscar y empezar a ver el mundo de la programación. Y me gustó. Me gustó tanto que intentaba acabar lo más rápido posible mi trabajo para estudiar, a programar. Y dije, no me puedo quedar así. Y renuncié. Renuncié y empecé a... Fue la mejor decisión de mi vida. Y empecé a querer cambiar de carrera. Y me han dicho, tienes 35 años, tienes un hijo de 2 años, estás loca. Porque dejas absolutamente todo para entrar en una nueva carrera que ni sabes nada. Y empezar todo desde cero. O sea, es una locura para la gente. Me han hecho intervenciones, ¿sabes? De las que te invitan a tomar un café. Y tú, muy inocente, piensas que te vas a comer un pan. Y de repente te dicen, es que te invitamos porque nos preocupamos por ti. Y dices, ay, ya va a empezar. Y entonces, por eso dije, ok, primero voy a renunciar. Voy a tomar el tiempo de ver si me gusta realmente la programación. Voy a comprar seguramente un curso en Udemy que cuesta 140 pesos. Nada de muchos riesgos. Lo hice, me encantó. Y dije, eso es para mí. Eso es para mí y voy a seguir. Y entonces me inscribí en Ironhack. Que allá están los profesores. Que es un bootcamp de programación de nueve semanas. Es muy intenso. Fue muy difícil. Pero en muy poco tiempo aprendí muchísimo. Aprendí bastante de CSS, de JavaScript, de ES6, de React, de Node.js. O sea, muchas cosas. Entonces aprendí a programar. Aprendí JavaScript y React. Y tuve mi primer trabajo. En Nolte. Y mi primer proyecto fue de PHP World Press. Lo abrí por primera vez. Y estaba en pánico. Y dije, ¿qué es eso? No entiendo nada. Y entré en pánico. Estaba así de, ya se van a dar cuenta que soy un fraude. O sea, tuve como el síndrome del impostor, pero al mil por ciento. Entonces, sentí muchas cosas. Y si no soy capaz. Y si no conozco el lenguaje. Cómo comunico. Y si no me adapto. Y si soy del tipo muy tímido. Cómo resuelvo. A quién le pido ayuda. Y recordé que eso lo sentí. Ya me ha pasado antes. Era igual que cuando viajaba. Y entonces dije, ok. Lo pensé. Y con la experiencia y trabajando realmente en Nolte. Trabajamos en equipo. Me di cuenta que aunque trabajamos en tecnología. Hay una parte muy humana. Tienes que trabajar en equipo con otro desarrollador. Tienes que no solo programar bien, bonito y limpio para que te entiendan. Para que se pueda mantener. Pero también tienes que compartir. Tienes que compartir el conocimiento, experiencia. Tienes que pensar también que estás haciendo una tecnología. Pero que al final es al servicio de seres humanos. O sea, tienes que pensar también en que es para un cliente. Que el usuario final es un humano. Que tienes que trabajar con la gente. Que hay comunidades. Y por eso recordé todo lo que había aprendido en mis viajes. Y me di cuenta que en mis cuatro años, cuando me sentía un fracaso total. Me estaba preparando a hacer lo que estoy haciendo ahora. A desarrollar. A resolver problemas. Siempre. Porque de eso se trata. A adaptarte. Porque te pueden asignar, no sé, un proyecto en React. Y después pasar a PHP. Las tecnologías cambian. Evolucionan. Va muy rápido. Y si no te puedes adaptar, pues. Estás perdido. Comunicación y confianza. De poder tener la confianza. De dar una opinión. De comunicar las cosas. Cuando estás en una junta con un cliente. Debes de ser capaz de comunicar las cosas. Ser necio. Ser. Trabajar en desarrollo es un trabajo de necio. Es pasar un día entero. A arreglar un problema que ni siquiera nadie se va a dar cuenta que existe. Pero tú como necio dices, no, lo voy a arreglar, lo voy a hacer, lo voy a hacer funcional. Es un trabajo de necio. Dudar y cuestionar. Siempre tienes que cuestionar tu trabajo. Y es un trabajo muy transparente. También todo lo que haces se va a code review. No puedes esconder nada. Todo se ve. O sea, aunque haces algo mal, pues ahí va a estar tu nombre completo y la fecha en la que subiste el código. Tener mucha curiosidad es siempre estar buscando cosas nuevas, buscar una librería. O sea, aunque eres junior o senior, siempre hay algo nuevo que aprender y tienes que tener mucha curiosidad. Y mucha humildad también es aceptar las críticas de tus compañeros de trabajo. Y entonces, con todo esto, llegué a la conclusión que la programación es un mundo y cada proyecto es un viaje. Muchas gracias. 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 Gracias.